Muy buenos días, hoy es martes 9 de mayo y esta es la información más importante en Meganoticias Tehuacán. Dos hombres fueron baleados durante el pasado fin de semana. El primero de ellos es San Lorenzo Teotipilco, en donde a pesar de recibir varios disparos, aún se debate entre la vida y la muerte. Mientras que horas más tarde, sobre la avenida Héroe de Nakosari, un joven de aproximadamente 30 años de edad, perdió la vida tras varios disparos. Durante los últimos días, quienes han sido víctimas de diferentes delitos de robo a casa habitación y autos robados han comenzado a relacionar hechos con sujetos que han sido identificados a través de cámaras de seguridad. En cuanto a la fisionomía y la vestimenta, aseguran que pudieran tratarse de las mismas personas. Son varios delitos, aseguran que son responsables de varios delitos. Independientemente de la falta de transparencia en cuanto al pago por ser un relleno sanitario intermunicipal, habitantes de Ajalpan han señalado que también se ha empezado a lotificar alrededor de él, lo cual ha generado una fuerte contaminación, así como también la proliferación de la fauna descomponedora e incluso feral, puesto que termina por afectar la vida doméstica de las personas. Con el reciente hecho registrado en una institución educativa en la que se generó la intoxicación por sustancias ilícitas, dependencias que mantienen pláticas con docentes y alumnos referentes a este problema, señalan que los docentes tienen sí una responsabilidad, pero son los padres de familia quienes la tienen por completo, siendo los primeros quienes deben detectar si los jóvenes consumen algún tipo de sustancia. A un día de celebrarse el 10 de mayo, festividad de gran demanda, desde días previos el panteón municipal ha empezado a registrar una gran afluencia de visitantes. Por ejemplo, tan solo el día domingo 7 de mayo se calcula que cerca de 7 mil personas lograron realizar esta visita, por lo que será durante el transcurso de esta semana en donde esperan familias vayan a visitar a sus seres queridos, manteniendo las tumbas llenas de flores y adornos. Así está usted bien informado para empezar el día.